Buenos días de nuevo. Prometimos una entrevista que sé que podrá usted aprovechar al máximo porque ya se ha repetido entre todo lo que tiene que ver con este coronavirus la importancia de los mayores y los vulnerables que son. Y todos tenemos algún mayor en la familia. Así que bienvenido por la puerta grande al geriatra José Alfredo Español. Doctor, buenos días. Buenos días, señor. Es un placer estar con ustedes y con las personas que nos estén viendo en este momento en sus hogares. Pablo, Yanis, Yanis. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la manera más correcta, inteligente de manejarnos con nuestros padres, abuelos, los envejecientes? Sobre todo, si es posible referirnos a los errores más comunes, que a veces desde el amor a los padres uno comete torpes errores. Hablemos de consejos, de tips para uno proteger a los suyos, por favor. Lo primero es el aislamiento social preconizado por las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud y las autoridades locales y el sentido común y las personas que han aportado mucho en cuanto a las delimitaciones del aislamiento social necesario para evitar el contagio con SARS-CoV-2 o COVID-19, que es la nueva cepa esta que nos está trayendo de cabeza a todos. Claro, efectivamente, el abordaje de los mayores de 65 años, los cuales yo me incluyo, por supuesto, depende mucho del estado cognitivo en que esté la persona en cuestión y también del estado general de salud de esa persona. El aislamiento debe ser tanto más riguroso, cuanto más vulnerable sea la persona. Con esto quiero decir que no es porque usted tenga 65, 70 u 80 u 85, usted debe ser más o menos aislado en mayor o menor medida. El aislamiento será tanto más riguroso, cuanto más debilitado esté esa persona por enfermedades subyacentes, las más frecuentes, las más frecuentes, las más frecuentes que lleva inmunosupresión, la diabetes mellitus, aquellos que tienen procesos neoproliferativos, cánceres, o que tienen algún otro tipo de inmunosupresión, o que están recibiendo tratamientos que disminuyen su capacidad inmunológica, como aquellos que están en esteroides. El asmático, generalmente el asmático rebelde, es un asmático que a veces requiere tratamiento de esteroides, y ya tiene dos determinantes para tener el mayor cuidado. El primero es su problema de asma bronquial, que ya es un factor predisponente a que el COVID-19 lo ataque con afectación pulmonar más fácilmente, y el uso de esteroides, que son inmunosupresores, que los necesita a veces para controlar su asma en casos extremos, pues entonces ayuda a mayor incidencia de problemas y por ende debemos de cuidarlos más. Doctor, una información general que muchos van a agradecer. Es difícil llegar a mayor ahora y no sufrir de algo, lo que significa que muchos de los que tienen a los abuelos, a los mayores en la casa, de alguna manera necesitan una asistencia médica, pero no todo el mundo goza de un médico de cabecera que le esté recibiendo la llamada porque responde a un servicio privado y le asista. ¿Cualquier inquietud, cualquier gravedad, hay alguna línea, alguna orientación que la gente puede recibir así en la distancia, ahora dispuesta? Bueno, realmente el que me llame a mí no le voy a dar la espalda, ni en este ni en ningún momento. Mi vocación de médico ya es muy tarde para yo negarla. Un amigo mío, el doctor Herbert Stern, que me parece que Pablo lo conoce también, ha ideado este tipo de servicio de negocio. Yo lo hago a este momento sin ningún interés comunitario, pero él tiene una compañía que se llama Servicios Médicos en el Hogar que está tratando de implementar esta situación aquí en República Dominicana. Pero realmente el que me necesite a mí le pueden dar perfectamente mi línea de teléfono y con mucho gusto lo asistiré. Es el momento de que todos pongamos algo. Doctor, el tema del distanciamiento de los envejecientes, nuestros viejecitos, uno tiende ante el susto que esto ha provocado, el casi pánico, alejarse porque bueno, el viejo está muy mayor, la vieja está muy mayor, yo me alejo. O sea, ¿hasta qué punto? ¿Cómo llevar el equilibrio? Sí, está bien, yo debo estar alejado. Pero la vieja se va a asustar porque ya tiene tres semanas que no ves a un muchacho. Entonces, ¿cómo llevar? Y eso le está pasando a mucha gente que le ha dicho, no, 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 es muy vulnerable, no te acerques. Sí, pero también está el aspecto psicológico. ¿Cómo jugar uno con esos dos? ¿El equilibrio, doctor? ¿El equilibrio? Mira, es interesante, eso hay que manejarlo en función de la problemática de salud que pueda tener ese anciano en cuestión. Ese anciano que tiene un problema ya establecido, por ejemplo, estoy peleando con una perra que si quiere comer el cable de la computadora. ¿Esto es en vivo? ¿Usted es en vivo? Adelante. Bueno, en vivo la perra va a ser muerta, yo creo. Llévate eso porque la perra lo va a comer. Señor, excusenme, pero esto es parte de la diversión del momento. Fíjense, si es una persona que tiene una situación de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, llámese enfisema pulmonar, una de las más frecuentes, tabaquismo, etcétera, y estas cosas, y es una persona altamente comprometida, pero es su padre, es su madre. Usted debe de irlo a visitar. Ahora, claro, usted viene de la calle, asumo que usted ha tomado las medidas de precaución necesarias, sus guantes, su macarilla, el cambio de ropa, lavado de manos, etcétera. Bueno, cuando usted llega a la casa de su viejecito y lo vaya a ver que tiene que ir a verlo y llevarle cualquier cosa que necesite porque las cosas no llegan solas, usted se cambia esa ropa, se lava bien las manos hasta los codos por lo menos, la cara muy bien, y de ahí en adelante usted decide si le da un abrazo muy bien recibido o un beso mejor recibido. Pero entienda que estas cosas debemos de manejar en función de la fragilidad de esa persona en cuestión. Si es una persona altamente frágil ya, una enfermedad broncopulmonar en estadio avanzado, un paciente con un proceso tipo cáncer que esté inmunosuprimido por radioterapia o quimioterapia, es una persona que es de mucho, mucho más cuidado. No debemos llegar a la ridiculeza que vi ayer saliendo de un supermercado, que la gente, aparte de que andaban con trajes de bioseguridad hechos en casa, salían con fundas del supermercado amarradas en los pies. Eso da pena y vergüenza porque eso implica que somos muy ignorantes, pero somos así. Wow. Doctor, hay una generación de oro, esos mayores, que también están en casita y no necesariamente enfermos. ¿Qué medicina preventiva puede la familia y los cercanos ahora asumir con ellos? ¿Usted tiene algunas recomendaciones especiales? No, es que la medicina preventiva aquí no existe. La medicina preventiva es el aislamiento social y el intercambio cercano de posibles gotas de fluidos que se llaman fluj. Esos fluidos salen al hablar, al toser, al estornudar. Para eso es el asunto de la mascarilla, el cubrirse con el codo, etc. No hay un medicamento preventivo. Inclusive, los medicamentos supuestamente curativos para esta enfermedad están en etapa de prueba porque es una enfermedad nueva de un virus que ha mutado. Es un virus viejo que ha mutado en su cadena. Se dice que le han incrustado fracciones de ADN, de ARN diferentes que lo han hecho mutar. Y eso son teorías de conspiración. Ahora, medicamentos curativos están en investigación. Se han usado un montón de ellos, algunos inmunosupresores o inmunostimulantes, los antimaláricos que se han usado, pero realmente esto es a nivel especulativo. Si usted cayó con la enfermedad y llegó a las complicaciones propias de la enfermedad, ruéguenle a Dios, no que tenga un ventilador, porque el ventilador no salva a nadie, que tenga un ventilador, que lo sepan usar y tengan la logística, el soporte para poder usarlo, porque el ventilador usted conecta al paciente. Si usted no tiene un paciente que sepa lo que va presentándose, el ventilador, la ventilación mecánica se tiene que controlar al minuto, al minuto. Y requiere analítica con una frecuencia increíble. Gases arteriales, que a veces aquí son difíciles, puede necesitar hasta cada seis u ocho horas, o dependiendo de cómo evolucione el paciente. El ventilador no es la sanación y la salvación de un paciente, si no tiene un buen piloto. Bueno, entonces el problema es serio, porque aquí tenemos problemas de equipos y de insumos, pero usted me dice que si tuviéramos equipos y insumos, viene el otro gran problema, que es saber manejarlo. El doctor español, yo sé que tiene una vasta experiencia en la dirección de centro de salud, fue director del hospital de Los Alcarrizos, en su mejor momento, en la luna de miel de ese hospital. Es decir, y antes también había estado dirigiendo otros hospitales, es un hombre de una gran experiencia. En ese sentido, ¿cómo valora el doctor español la capacitación, capacidad que tenga el cuerpo médico para manejarse en esta pandemia, en este tema? Por ejemplo, eso de manejar un ventilador mecánico pulmonar. Se ha vendido la idea que el solo hecho de tener un ventilador va a salvar al paciente. Hay muchas personas muy calificadas, yo he trabajado, he tenido el placer de trabajar con intensivistas muy buenos y personas que escuchan mucho. Yo tuve una situación personal en uno de esos hospitales, ya no siendo director, donde un familiar estuvo en ventilación mecánica y yo estaba ahí 24-7. Y yo tomaba decisiones y hacía que tomaran decisiones. Porque yo tengo 7, no soy intensivista, soy un mal geriata, hecho a retazo y muy pobremente formado, pero he vivido 40 años en hospitales que tengo de médico. Y he manejado muchas situaciones. Y el juntarme con esas personas maravillosas me ha hecho aprender mucho. Necesita una persona 24 horas con los ojos puestos en las pantallas. Si el hospital no tiene la pantalla en el cánter común, donde se reflejan en un monitor todos los parámetros de todos los pacientes que usted tiene en ventilación, usted tiene que ir uno por uno a ver esos ventiladores. No todos los hospitales, las pantallas centrales funcionan. Entonces usted tiene que tener la dedicación de ir a ver cómo anda la saturación de oxígeno, cómo anda la frecuencia cardíaca, si está presentando discritmias cardíacas. Y saber en qué momento usted le tiene que mandar a hacer una analítica, aunque sea antes de tiempo, porque usted ve que el paciente se está deteriorando. Son muchas las finuras que maneja la ventilación mecánica. Y hay excelentes personas que yo sé que la manejan muy bien, pero desgraciadamente no dan abasto para las situaciones que se presentan, aún a veces en etapas normales sin esta emergencia de salud. ¿Qué tan grave es esa carencia, doctor? ¿Qué tan grave? No te la podría decir con números, pero yo lo he vivido en diferentes situaciones y no me atrevería a hacerte, te podría hacer en privado un poquito más conciso, pero en términos generales debo decir que hay gente muy buena, muchos muy buenos, excelentemente preparados. El problema es número de ventiladores versus número de operadores perfectamente preparados. ¿De qué, maestro? Miento de medicina. Ventilación también es equilibrio ácido básico. El equilibrio ácido básico es de las... Señores, cuando nosotros tuvimos eso en la universidad hace 10.000 años, Teo Gutiérrez y Mariano de Filló, eso era para volverse loco, pero usted aprendía o lo sacaban de ahí. Es difícil. Hay que saber muchos pequeños detalles para usted tener una ventilación efectiva. No es la visual de usted tener una persona con un aparatico que pita y que hace dibujitos en una pantalla. Es usted tener el conocimiento de interpretar esos dibujitos y esos pititos en el momento oportuno, porque si no el paciente en la ventilación se va a morir. Se va a desviciar. Además, hay que reconocer otra cosa. Señores, aunque sea duro, no todo el mundo calificaría para ventilación mecánica. Eso tiene otros parámetros. Ahí entran situaciones éticas, religiosas, morales, muy serias, que hay que valorar. No es que abogar que una persona tiene derecho a vivir más que otra. Es saber que hay situaciones que hay que valorar porque no todo el mundo califica para ventilación mecánica. Nosotros ya sabemos que en el país hay una crisis en un día común. Hay una deficiencia de ventiladores mecánicos. ¿Qué protocolo, si existe, activa salud pública o el sistema privado para saber cuándo veríamos en el país algún tipo de respuesta así de esa a la que usted se está refiriendo ahora, de que se tenga que sortear quién aplica y quién no aplica? ¿Hay un protocolo a seguir en este momento? Mire, hasta ahora yo no debo de opinar sobre el sistema porque estoy fuera del sistema. El sistema no me necesita. Yo estoy haciendo mi vida privada. Pero es una disyuntiva muy seria, muy grave, que se enfrenta a cada médico en cada momento de su vida cuando tiene que decidir entre una persona u otra. Los ejemplos son duros, pero yo voy a poner uno porque yo no tengo de qué avergonzarme ni de qué arrepentirme. Yo soy hijo único. Yo no tengo hermanos por ningún lado. Mi madre hace años, en el 2009, estando yo de director en uno de esos hospitales, la llevé, tenía una neumonía severa. Ahí había ido mejorando y súbitamente empeoró. Me llamaron a las 2 de la mañana. Me fui para allá inmediatamente y me dijo la intensivista. En ese tiempo era una intensivista muy buena y sigue siendo muy buena. Mire, su mamá, mira, yo lo sé. Pero mi mamá tiene 91 años. Una enfermedad vascular cerebral ya degenerativa, tenía un síndrome de multinfarto. Había hecho otras neumonías. Iba a caer. Si yo la metí en el ventilador, él podía haberla sacado por 15 días, un mes, dos meses, tres meses. Pero ¿a qué costo de calidad de vida? Y yo le dije que no la montara en el ventilador. No estamos hablando de que me iba a costar gran cosa, porque yo ahí pagaba. En ese hospital, siendo yo el director, yo pagaba los servicios que se le hicieron a mi familiar, inclusive pagué lo de mi mamá. Y yo no la monté en el ventilador. Yo me quedé con ella por varias horas hasta que ella falleció. No me avergüenzo, no me arrepiento. No creo que eso sea la generalidad, pero yo asumí mi decisión en ese momento. No le puse una almohada. Yo me quedé al lado de ella, le tomé las manos, me quedé hasta el momento en que lo hizo. No es lo que yo aconsejo que usted haga. Para usted hacerlo, usted tiene que tener un criterio muy firme y una conciencia muy clara de no haber fallado. Que esto no nos pasa a todos con nuestros padres. Ahí hay que también pedir la buena información entre el médico y los familiares. Que todo esto se converse y que el médico tenga esa disposición a conversar, que la decisión la tome la familia. Es una situación que no es fácil. Doctor, dígame, dígame. ¿Te puedo decir algo, Pablo? No, 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 todo lo que usted quiere. Esto es lo más escabroso del mundo. Yo soy solo, yo no tengo hermanos. De lo cual no me quejo. Mi padre me dejó así y yo viví una vida muy buena con ellos dos. Pero déjame decirte que cuando hay más personas involucradas, hay diferencias de opiniones. Viene el debate y la situación. Nadie va a estar contento. Siempre va a aparecer uno que diga que no. Sin tener conocimiento, quizás. Sin tener conocimiento, pero muy buena voluntad. Nadie quiere que nadie se muera. Eso es lo más duro del mundo. La muerte es lo más feo que tiene la vida. Es una realidad, pero es lo más feo. Ahí, cuando hay que tomar decisiones en conjunto, la cosa se complica, hermano. Finalmente, doctor, no podemos dejar, ay, esos sí están sufriendo, doctor, los nietos, esos nietos que son locos con su abuelo, porque los papás estamos para la pela, para ñoñar están los abuelos. De repente a mí no me dejan ir donde mi abuelito, que yo ahí es que soy feliz. Me dan más helado que el carajo. Y ese abuelo, saludo a Nelson Rodríguez, que seguro que está por ahí. Ese abuelo es demasiado feliz. ¿Qué hacer con el nieto? ¿Qué lo llevamos, no lo llevamos? ¿Cómo le explicamos al niño lo que está pasando? Y al abuelo lo que está pasando. Por favor, doctor, por favor. Bueno, me saluda el doctor Rodríguez, que es de mi gran admiración y aprecio. Con respecto a los nietos y los abuelos, peliagudo también, fíjate. Si la situación cognitiva es buena de los señores, se le explica la situación a ambos y se mantiene la distancia. Siempre y cuando haya una comorbilidad, es decir, que estén con alguna debilidad de enfermedad que los pueda comprometer. Si fuera un abuelo que está perfectamente bien, sin ninguna comorbilidad, no diabético, no asmático, no bronco, neumópata crónico, no cáncer, no quimioterapia, que le laven la cara, la mano a los muchachos y que les dé su abrazo. Ahora bien, claro, después que lleguen y se limpien bien, muy buena higiene de mano, cara, hasta los codos aquí arriba. Cuando ya hay problemas cognitivos, hay que tenerlos, hay que dejarlo que guarden la distancia. Y si usted quiere, lléveselos, pero no se los acerque. Aunque ya todos estamos confinados, pero no se los acerque porque podría llevar más problemas que beneficio. Y si va a crear más problemas, mejor no lo lleve. Pero dentro de lo posible, vaya, visítenlo, guarde la distancia, lávese bien, cámbiese la ropa, la cara, los brazos, las manos. Evite los besos y los abrazos si hay una comorbilidad, pero que le vea la cara. Doctor, no quiero dejar de preguntarle, no se nos vaya sin decir, bueno, hay muchas enfermedades pulmonares ahora. Y los mayores son muy afectados. Si conoce el índice de cómo están ahora mismo las enfermedades pulmonares en mayores a propósito de la época. ¿Y cuál es la línea entre, bueno, corramos al hospital o quedemos en la casa? Depende. Las primeras alarmas serían la fiebre, la tos no productiva, o sea, la tos seca. Y siempre debe buscarse la asistencia. El problema es que la asistencia está muy restringida porque ahora como que no se ha establecido muy bien el filtro de que sí o que no prueba o no prueba. Y después de una prueba esperar varios días. Señores, una prueba que usted espera días pierde el valor. En ese tiempo, o usted no tenía nada o usted va a estar muy enfermo. Una prueba que no se haga en cuestión de horas o minutos es una prueba que después de cinco o seis días no tiene validez. En cinco días usted o se agravó o no tenía nada. Hasta donde yo estuve trabajando, en la consulta privada, que es algo muy, muy pequeño, yo estuve viendo de los siete, ocho pacientes que yo veía en una tanda en la mañana, había cuatro que tenían sintomatología respiratoria. Y todavía, y ya el centro está cerrado. Estamos hablando de que tenemos ya cerca de un mes o más de un mes que no estamos consultando. Y estaban llegando cuatro o cinco. También psicológicamente la gente se altera mucho. Me llegó un señor que no era anciano, un señor de 40 y tantos años, que le dieron una charla del COVID-19 en su lugar de trabajo y él salió con los síntomas para la clínica. O una incubación demasiado rápido o la charla le llegó demasiado duro. Porque también está el factor psicológico. Ahora todos estamos asustados con el problema. Doctor, los errores más comunes que ocurren entre los familiares hacia el envejecimiento, siempre desde el amor, pero esos errores, algunos tips que usted nos pueda dar. Mira, el contacto permanente, ya sea por llamadas o ya sea cercano, el contacto afectivo es lo que más mantiene una persona. Inclusive a los que están ya muy deteriorados desde el punto de vista mental. Porque algo queda que es una imagen que no se le borra a las personas. Quizás lo confundan con otro hermano. Lo confundan hasta con las señoras, confunden al hijo con el esposo. Y en el caso de los esposos a veces confunden las hijas con las esposas. Pero finalmente eso no importa. Lo importante es que usted esté ahí para que apoye a su familiar anciano, a su padre, a su madre, que fue que lo llevó hasta donde usted está. Usted no debe nunca, sea lo que sea que haya pasado, negar lo que ha sido su padre y su madre en el desarrollo de usted como persona. Y eso es una deuda que usted tiene de índole moral y afectivo con sus mayores. Nunca la podemos negar y ellos siempre la van a agradecer aunque usted crea que están o estén realmente completamente desconectados de la realidad. Doctor, ya terminando, terminando. Hay un problema con esto y es la decisión de el envejeciente comienza a presentar síntomas. Pero sabemos que no hay pruebas inmediatamente. Que a mucha gente va al hospital, le dice, mire, le da la indicación para que vaya al laboratorio, se inscriba en una lista para cuando se pueda, le llamen para luego ir a hacerle la prueba y en dos o tres días con Dios y la Virgen darle unos resultados. Cuando la familia se ve en ese drama, el viejo le duele el pecho, tiene la tos seca, dice que le duele la cabeza, o sea, vamos mal, vamos mal, hay una sintomatología. Como familia, ¿qué alternativa tiene una familia ante este drama que yo acabo de presentar, que es el real? Mira, yo espero que en los hospitales estén trabajando como yo me imagino que estuvieran trabajando. Si el anciano empezó a presentar quiebre y tos, lo mejor es llevarlo para que una persona calificada o que esté entrenada le dé el camino a seguir, porque no es un asunto para esperar que ya tenga dificultad respiratoria. Ya una vez que tiene dificultad respiratoria, viene toda una cascada de eventos interior o que llevan al paciente hacia el éxito letal, la muerte. Es decir, que es una línea muy difícil de trazar. Si usted ve fiebre, si usted ve tos seca, ya es un signo de alarma, de tenerse en contacto con alguien que le diga, mira, no tiene nada o sí tiene algo. Pero no esperemos que la cosa se llegue a la dificultad respiratoria, porque ya eso implica que ya hay problemas serios que van a deteriorar. Imaginemos los peores escenarios. Cada uno podrá tener sus propios criterios, pero me gustaría saber el de un geriatra. Imaginemos que en la familia, no nuestros mayores, en la familia hay algún caso positivo de coronavirus o inclusive algún fallecimiento. Esa información debe no llegar a los mayores porque genera más agobio. ¿Qué manejo da un geriatra y sugiere un geriatra respecto a lo que les decimos a ellos y que también puede enfermarlos? Mira, yo lo aíslo en lugares separados de la casa, los dos. Si el paciente mayor está en sus capacidades cognitivas preservadas, se le explica, no van a tener ningún problema en entenderlo, en aceptarlo. Si sus capacidades cognitivas están tocadas, no hay necesidad de explicárselo porque simplemente no lo van a entender. Es mejor la información que la desinformación. Por ahí empiezan las teorías, los sustos, el me están escondiendo algo que no es lo más prudente. Yo les recomiendo que si la capacidad mental está presente, si el paciente no está desconectado de la realidad, no es un paciente no, si el señor o la señora está dentro de toda la realidad, díganselo, explíquenselo y él lo va a entender. Y por su seguridad lo va a entender. Es mejor saludarlo a una distancia de 10 metros y decirle, boceado, que mira, yo estoy aquí. Ahí le lleve la enfermedad. Doctor, muchísimas gracias. Gracias de verdad a doctor José Alfredo, español, geriatra. Ya saben ustedes lo útil que es conversar con quien sabe de un tema tan fundamental en estos momentos para todos. Gracias, doctor. Señores, para servirle, buen día. Que todo vaya bien. Continuamos, continuamos. Adiós.